En la sede de Inacap harán mañana la feria de empleo que no se había podido efectuar debido a la pandemia. Así marchaban los preparativos para este evento en el que se espera participen unas 22 empresas. Hoy día nos han confirmado que son más de mil puestos de trabajo los que se van a estar ofreciendo en esta feria laboral que se va a desarrollar este día jueves en dependencias de Inacap, gracias a un tremendo trabajo, una alianza entre CENSE, las O.M.I.L. de Punta Arenas y Puerto Natales y también esta casa de estudio que nos facilita sus dependencias. A esta feria pueden asistir todas aquellas personas que estén en busca de un trabajo, aquellas personas que estén cesantes o aquellas personas que estén en busca de mejorar su actual calidad de vida con un nuevo puesto laboral. Invitó a acudir a esta feria laboral con tiempo, portando la cédula de identidad y con el currículo actualizado para postular en el mismo sitio a posibles empleos. De todas formas, en el lugar estarán apoyando para redactar uno. La feria se hará en la sede de Inacap, de 9 a 1 de la tarde y desde las 14.30 hasta las 18.30 horas. Para ingresar deben llevar el pase de movilidad y usar de forma correcta la mascarilla.